¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otra visita a coleccionistas en juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Omar Elfruzzi Carrasco y estoy súper contentísimo y súper impactado de estar hoy con nuestro amigo Iván. ¿Cómo estás? Muy bien, qué bueno que me dieron. Gracias. Y hoy tenemos una colección que seguramente a ustedes les va a parecer tremendamente aterradora porque desde que entramos aquí a este recinto del terror tienes unas cosas maravillosas y pues aquí con estos pósters de películas icónicas de terror, yo creo que la mayoría, las más importantes ochenteras y más o menos de esa época, ochentas, noventas y algunas otras, vamos a comenzar con esta súper visita que créanme les va a fascinar, así que quédense con nosotros, comenzamos Juegos, Juguetes y Coleccionables. Chuchu, 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 chuchu. Musiquitas inmortales, ¿no? De los años ochenta, del terror. Mi querésimo, Iván, ¿por qué coleccionar o por qué tener tantas cosas y tantas piezas, pero sobre todo máscaras que están increíbles, de personajes icónicos de cine del terror? Bueno, a mí me gusta mucho lo que es el terror del cine en general, ya sea subgéneros como el gore, el snuff, el slasher, y pues en general el cine, ¿no? Y pues me gusta tener como que una parte de cada película, ¿no? Que sea una tarjeta, una figurita, una máscara, pero que no quede ahí en el olvido de la película, ¿no? O sea, que la reviva yo con una figura, con una estampa, con una máscara. ¡Qué padre! Sí, por ejemplo, este, no sé, no es de terror, pero tenemos la de Ace Ventura. ¡Ay, me gusta mucho la película! ¡Te gusta la película! Entra, ¿no? Por ejemplo, de Rocky, tampoco es de terror y pues tenemos un Rocky, ¿no? Y así nos podemos ir de... Ahora sí que hay algunas películas de Robocop, no sé, ¿viste? De, este, de todo tipo de películas, ¿no? Nada más de terror. ¿Cómo empezaste con esta cuestión de las máscaras? Porque tienes una buena cantidad de máscaras y ahorita vamos a pasar al plato fuerte que está de este lado, no lo han visto ustedes, juego amigos, pero les va a encantar. ¿Cómo empezaste con esta cuestión de las máscaras? Bueno, la verdad me gusta mucho lo que es el 31 de octubre, que es Halloween, allá en Estados Unidos, también Día de Muertos, pero bueno, fue de que empecé a disfrazar, empecé a ir a los mercados, al mercado de Sonora, ahí hay dos que tres puestos que pues manejan máscaras y no en todos lados hay máscaras originales. Claro. Encontramos pero las, pues las de Tianguis, ¿no? De este... Sí. De pelo como de farmacia, peluche de farmacia, ¿no? Sí. Y pues desde ahí empecé a coleccionarlas, no hay muchos lugares donde las vendan, ahorita pues yo las compro en el Sonora o en hay otra, este, tienda ahí por el centro. Sí. De que se maneja nada más esa temática y pues desde ahí empezó y pues poco a poco van saliendo. No, no siempre sale nada más lo que es en noviembre, octubre. Sí, son de temporada. Exacto, ¿no? O te manejan las mismas, pero pues ahora sí que en estos meses es donde más adquiero estos. Oye, y una pregunta, perdón, a lo mejor no me digas tal cual, este, la respuesta, pero yo nunca he comprado una máscara, pero creo que sí son un poquito caras, ¿no? Tengo el precio. No, digo, a lo mejor puede ser como un aproximado, ¿no? Puedes encontrar a lo mejor una máscara barata en tanto y una cara en tanto más o menos, ¿no? ¿Cuánto sería el aproximado? Pues lo más barata en 400, ¿no? Hay unas de 600, 700, ¿no? Hay unas de 70 centímetros y hay otras pues normales, como de 40, 30 centímetros, ¿no? Ok. Todas son hechas en México y las exportan a muchos países, o sea, son de Morelos la mayoría y pues aquí en el DF, pues sí, la verdad yo las he encontrado en pocos lugares. Y la verdad son artesanales porque pues las manejan con este aerógrafo, las tintas. Bueno, ahí hay videos en internet donde se observa como el proceso que lleva, ¿no? Todo el látex, el molde, el artista. O sea que es un, digo, es un proceso tal cual de a lo mejor desde hacer una escultura, todo el proceso, sacar un negativo, hacer el vaciado en látex, pintar. O sea, sí es un proceso tal cual así artesanal. Exacto. Y al final pues le ponen la parte de pintura y pues la parte estética porque hay unas que tienen cabello, otras que tienen barra, otras que tienen sombreros. Claro. Entonces pues ya ahí aumenta el precio. ¿Por qué tienes cinco, yo veo cinco máscaras de Michael Myers? ¿En qué se diferencian? Bueno, ¿qué onda? Seis, acá yo. Ah, la gente, la otra. ¿Son diferentes o qué onda? No, yo primero compré la mía, no me va igual. Y pues ahora sí que yo ando mucho en los bazares, en los tianguis. De aquí de zona oriente, que hay demasiados. Y pues tuve la suerte de que salieran las, ¿cuántas son? Cinco, a un muy buen precio. Están padrísimas, además porque son idénticas a la original, ¿no? Sí, sí, son originales, de hecho, sí. ¡Wow! ¿Qué es lo más difícil de conseguir? O sea, que aparte de las máscaras, porque tienes cosas muy interesantes, ahorita vamos a ver otras que se van a ir de espaldas, juego amigos. ¿Qué es lo más difícil de conseguir en cuanto a este género para coleccionar? Pues yo digo que hay figuras, figuras, ¿no? Las figuras, por ejemplo, las de Monstruos Universal son complicadas. O, por ejemplo, yo tengo una serie que es Puppet Master. A ver, le voy a pedir a Bernie que vaya para allá ahorita y que vea Puppet Master. Aquí en México nos llegó como el juguetero del diablo estas películas en los ochenta. Y que son, es una serie que mezcla, una película que mezcla como stop motion con live action y es muy buena. Así es. También otras figuras que son complicadas son las Mezco. No sé, viene una de Freddy Krueger, que es la bañera donde se baña esta Nancy. Entonces esa es muy complicada. Bueno, yo ya no la he visto. Por ejemplo, si nos vamos a Michael Myers, pues el doctor, ¿no? Sí. El psiquiatra este también es muy complicado encontrar. Pero pues poco a poco van saliendo, ¿no? Oye, y las figuras del Puppet Master que son... Yo las vi y me enamoré porque soy... Déjame platicarte rápidamente que yo cuando era chiquito mi mamá nos rentaba esas películas así mi hermano y yo las veíamos, teníamos seis años, siete años y andábamos viendo ya películas de Slashers, ¿no? A mí me impresionaron mucho esas de Puppet Master. Pero ¿cuántas películas hay en total de esa saga? Son como ocho, sacaban algunas ya muy modernas que ya pues la verdad como que perdieron la esencia, pero pues yo me quedo con las primeras tres, ¿no? Vemos que hay figuras aquí, por ejemplo, tienes de Pesadilla en la calle del infierno, La masacre de Texas, Chucky, etcétera, etcétera. Algunas de estas piezas ya no las encuentras, pero si ni a patadas. Sí, la mayoría son Eka, McFarlane o Oromesco y pues sí son complicadas encontrar algunas porque se descontinúan. A lo mejor sí se llegan a encontrar, pero sí están caritas, sí están elevadas de precios. Precios sabrosones, ¿no? A lo mejor ya el Blazer está muy maltratado. Claro. Ya no viene en su estuche original. De este lado vemos, obviamente, algo relacionado con Jigsaw, tenemos por ahí a Eddie Monster y tenemos alguna máscara. O sea, platícanos un poquito qué es lo que tenemos en esta mesa, porque hay cosas que están buenísimas. Bueno, tenemos ese payaso que ves ahí con traje rojo, es de Fullmont, que es de la misma marca de lo que es Puppet Master. Ah, ok. Tenemos al Billy en el triciclo y pues a Eddie Monster de peluche, ¿no? Que es de mis preferidos. Las máscaras, ¿estas máscaras pertenecen a algo en específico o son ya creaciones originales algunas? Hay unas que sí son personajes del cine y otras que yo digo que el escultor las inventó. Por ejemplo, esa del punk anarquista, pues sí es meramente de alguien que pudo su esfuerzo ahí. Esa del zombie, pues la de Drácula, esa ya del cine. La de este, se me fue el nombre. Del Gate Creeper, ¿no? El guardián de la cripta. De la máscara. Y pues la del cráneo, pues así son. Son las del demonio. Y pues la de arriba del payaso es de mis preferidas porque tiene cuatro caras. Ah, a ver, nos la puedes mostrar, por favor. Digo, wow. Primer cara, segunda cara, tercera cara y cuarta cara. Oye, ¿te has puesto esta máscara en Halloween? No, esta no. Oh, no le saques. ¿Por qué no? De este lado, bueno, pues aquí otra vez varias cosas interesantes. Tienes de Sleepy Hollow. Ay, oye, este de Freddy contra Jason. Aunque esa batalla todos la esperamos con ansias toda nuestra vida, ¿no? Así es. Pues la película sí decepcionó un poquito. Sí, mano. Pero, este, bueno, la figura sí está muy padre. Padrísima. La verdad, el extrañero que le pueden ahí me agrada mucho. Y pues tiene el cambio de cabezas el Freddy Krueger. Claro. Sí, y pues ahí está este... Pumpkin. Muy buena película. A lo mejor muchos no la conocen, pero pues veanla. No, y además es una criatura increíble, ¿no? Sí, y son, creo, dos o tres películas. Ah, de hecho. El Nazgul, tamaño gigante, pues este, la figura de tiburón. De hecho, tiene movimiento, en este caso ya no funciona, pero sí se movía y sonaba la canción. La letita, ¿no? Sí. ¡Qué padre! Sí, y tenía la onda sonora de la película. Claro. El Fat Bastard, Austin Powers. Y pues estos que son las especies que también son de la marca de Full Moon, que son de los Puppet Master. El Alien, Nemesis y los de Spawn y pues el... El Sleepy Hollow. Ajá, y la momia de Universal. ¡Guau! Y pues lo del jinete sin cabeza, esto. Claro. ¡Qué buenas piezas! Ahora vamos de este lado, hay una vitrinita, vamos a pasar para acá. Que esta vitrinita está, híjole, impresionante. Aquí encontramos, pues, de tocho morocho y hay de todo, literalmente, pero obviamente hay piezas favoritas. ¿Cuáles son las que a ti más te gustan? ¿Y cuáles son las que consideras más difíciles de haber conseguido? ¿Cuáles son tus joyas en esta vitrina? Pues, la verdad, las que están arriba son las mis preferidas, ¿no? Las más difíciles para mí, porque a lo mejor sí se encuentran en el mercado, ¿no? Pero las que a mí me costaban más trabajos, pues, es el monstruo de la laguna, el payaso. Ese es de los payasos del espacio exterior, ¿no? Psycho Killers. Esa me costó mucho trabajo. La del demonio también me costó mucho trabajo. Y, pues, este, de Freddy Krueger, la chica que se transforma. Sí, la que se hace. La chana, así es. Y también este, Emma, la que está ahí. Sí, sí, sí. Y, obviamente, eres fanático en general de los cenobitas, de Hellraiser y demás, porque tienes acá abajo unas piezas que son una verdadera maravilla. Así es. Bueno, los cenobitas son varios, me faltan algunos. Son difíciles de conseguir, ¿no? De hecho, sí. Nada más tengo tres y, pues, contando a Hellraiser. Pero, bueno, ya llegarán. Ya, ya aparecerán. A ver si en Navidad llegan, ¿no? Y, bueno, los demás son de NECA las cajas. Claro. Esas sí se consiguen actualmente, ¿no? Que están de moda. La de Pennywise actual y, pues, el antiguo. Y acá, pues, están el de Ash, el de Hostel, Martianos al Ataque, Tiffany, Gandiman, El Cuervo. Qué padres. Y algunos ahí, Monstruos Universal y de música también allá abajo. ¿Qué te dice la gente que visita tu colección, amigos, familiares? ¿Qué dicen? Porque es increíble. Vienen a tomar fotos, pues, este, muchos recuerdan su infancia. Eso. ¿No? O, este, pues, asustan. Hay gente que, pues, la verdad no le llama mucho la atención. Quédate ahí arriba cinco minutos solito y vas a ver si no. No, les gusta. Y, pues, la mayoría no, a algunos no les llama la atención, pero, pues, a la mayoría sí les gusta. No, bueno. Pero tú tienes aquí unas verdaderas joyas, Manu. Vamos a empezar a ver, de entrada, Leopard Show, ¿no? El duende. ¿Cómo le dijeron aquí? El duende maldito. ¿Cómo le dijeron? Algo así, ¿no? Sí, la verdad, la película uno está muy padre y a las demás, pues, no. No tanto. Pero, bueno, este es un tipo de costume que yo lo encontré en un tianguis. ¡Guau! La verdad me gustó mucho porque está muy detallado y, pues, ya, me lo traje. Bueno, de entrada, ¿quién hace un custom de una pieza de estas? O sea, no es un personaje aquí en México ni siquiera popular, nadie lo conoce. En Estados Unidos sí, tal vez, ¿no? Por la cultura del Día de San Patricio y de los duendes, etcétera. Pero aquí en México casi nadie lo conoce. De hecho, no, y, pues, la mayoría dice, ¿y ese quién es? ¿En qué película sale? Ya les tienes que decir, ¿no? Claro. Sí, sí. Y, pues, ¿qué más? Ahí aparece un chuki. Ahora, de este lado viene, pues, lo que yo llamaría el plato fuerte de la tarde. ¿Qué tenemos en este sillón? Porque son piezas increíbles. Bueno, ahí son unos, este, igual son figuras, bueno, muñecos, títeres, como le quieran llamar, de la misma marca de las máscaras que tengo. Ok. Es Arnold, de El Títere, Billy, este, Billy y Slapy de, este... Ghostbomb, ¿no? De Escalofrío. De Escalofrío, es una serie que pasaba antes. Y, pues, estos yo los tengo por el lugar colgados aquí en la ventana y, pues, la mayoría de la gente, pues, dice... Eso, eso, eso. No, eso ya es crueldad, eso ya es crueldad, eso lo haces a Drede. De hecho, hasta los niños sí se asustan, ¿no? Cuando pasan. De entrada, bueno, yo creo que los jugoamigos que estén viendo el video ahorita, ya como que su mente ya se viajó y han de estar pensando, ah, ya me acordé de estos personajes, ya los ubiqué. Oye, ¿consiguir estas piezas fue difícil? No me las he visto en dos tiendas, aquí en el EFE, no sé, este, en otro lado. Porque aparte son piezas grandes, o sea, son piezas de un tamaño muy considerable. Sí, de hecho son flexibles. ¿Y cómo te las trajiste? Sí, como muertos, empaquetadas. Y que a lo mejor vienes en el transporte público, los traías aquí cargándolos. No, de hecho sí, en el camión, nada más que envueltas en bolsas negras y llegaron. Eso es algo que debe ser digno de contarse, ¿no? ¿Cómo fue que las viste? ¿Cómo fue que te enamoraste de ellas? ¿Y cómo te las trajiste a tu casa? ¿Qué dice la gente acerca de estas piezas en especial? Ahora sí que son las que más les impactan, ¿no? Y se toman fotos, a algunos sí les da miedo, pero pues, son de mis preferidas. Decías que el miedo para ti es como algo agridulce. Sí, ahora sí que te gusta, pero a la vez te da miedo, ¿no? Es como sal y dulce, ¿no? O sea, a lo mejor dices, no tolero eso, pero pues por morbo lo estás observando, ¿no? Claro. Te llama la atención. ¿Cuál es tu slasher favorito? Slasher favorito, yo me quedo con Michael Myers, ¿no? Y hay otros subgéneros, no sé, de Stephen King que también me gustan mucho. O algunas películas que no tienen tanta fama, ¿no? Que pues aparecen allá en los pósters, como Fate of Black o Puppet Master, que a lo mejor no es. O Miniseries, ¿no? De Stephen King, que son mis preferidas. Y pues hay otros géneros como el gore y el snob, que son temas más fuertes, ¿no? ¿Por qué Michael Myers? Digo, ya me quedó clara tu fascinación con Michael Myers. ¿Por qué él? Pues si comparamos lo de psicópata y sociópata, pues yo digo que es un psicópata, ¿no? Porque analiza sus fechorías, ¿no? A comparación, no sé, de Jason, que es más salvaje, ¿no? Sí. Ajá. Sí, o Freddy, que lo mueve la venganza nada más, ¿no? Y cosas así. Eso es tan bueno saberlo, ¿eh? Además, creo que es importante como tomar en cuenta que todo esto surge en los 80 y en los 80 en Estados Unidos hubo una ola también de asesinos seriales. Bueno, desde los 60, 70, ¿no? Fue tremendo. Sí, de hecho hay museos aquí en el DF donde te marca todo eso de los asesinos seriales, ya sean mexicanos o pues a nivel mundial. ¿Qué le falta a la colección de terror, Iván? ¿Qué es lo que sigue? Porque tienes muchas cosas, tienes muchas piezas. Todavía hay algunos huecos aquí en el cuarto que puedes llenar bastante bien, pero ¿qué sigue? O sea, ¿cuáles son las piezas que te faltan? ¿Qué es lo que estás buscando hoy en día? Pues a completar algunas series de terror y pues seguir comprando máscaras así que de los personajes más esenciales, ¿no? Del cine, ¿no? ¿Algún día te gustaría montar a lo mejor una especie de casa del terror o algo parecido donde pudiera la gente entrar y asustarse? ¿No es como un sueño guajiro también de los que coleccionan cosas de terror? Pues lo he pensado, pero siento que sí, a lo mejor, no sé, tentarían algo, lo tiran, ¿no? Y pues es así como que, a lo mejor nada más para la gente más cercana, ¿no? Ándale, eso estaría padre, como que vengan y espántense un ratito, quédense aquí 10 minutos y ya esto ya no te da obviamente miedo, ¿no? No, no, pues en la noche nada, ¿no? Prendo la tele y oscura, me paro temprano y no, para mí tranquilo, ¿no? Pero todos los ajenos que llegan aquí en la noche, no, bueno. Cuente los que observan la ventana, ¿no? De hecho, sí, de hecho pasa la gente y sí, cada rato voltean, ¿no? O los niños, ¿no? En la noche o escuchan chicos, chavos y pues sí, sí, todos voltean y señalan. ¿Qué es lo que tú le recomendarías a todos los que son coleccionistas que están empezando en este tema buscando cosas de terror y que saben que es difícil porque hay piezas que ya son muy complicadas? ¿Tú qué les recomendarías que hicieran para que pudieran, pues, llevar a bien su colección? ¿Cuáles son los tips que tú les darías como coleccionista que ya llevas un ratito coleccionando? ¿Qué les recomendarías a los que se están metiendo de lleno o empezando este mundo del coleccionismo de terror? Bueno, yo empezaría por primero las películas, ¿no? Siempre, a lo mejor, tener algunas películas importantes, no tan comerciales, sino de algunas que no sean tan famosas y pues a lo mejor con las figuras primero, ¿no? Las de acción, las NECA, todo eso, Mark Farley. Y ya después, pues, pasamos a las máscaras. Igual le encontré a algunos personajes que, pues, no sean tan comunes, ¿no? Claro. Exacto. ¿El personaje más raro de tu colección? De figuras o de máscaras. De máscaras. Lo más raro que digas esto, si es, híjole. Pues, los Puppet Master, a mí me costó mucho trabajo conseguirlos y, pues, no sé, algunas figuras de las que tenemos aquí. De este lado. Ajá. El vampiro, este, imperial que está ahí, ¿no? Los del payaso del espacio, todas esas. Pues, ya saben, jo, amigos. La verdad es que sí es una colección que de repente apantalla, o sea, sí saca de onda como ver cosas de terror, pero también es una colección interesante porque, pues, como que la gente le tiene cierto miedo a veces a esto. Es como mucho tabú en torno a esto. Y, pues, al final del día son coleccionables, ¿no? Así es, o vienen y, este, me dicen, ah, ¿dónde conseguí? Sí, yo no sabía. Yo no sabía que había salido esta figura, ¿no? No, yo no me acuerdo que saliera la figura de Carrie, ¿no? O el Ace Ventura que tengo allá, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí. O de dónde salió, ¿no? O la peli, el personaje de la película del fantasma. Sí, es rarísimo. Sí. Entonces, se quedan guau, ¿no? O sea, figuras que jamás se imaginaron que saldrían, pues, yo, yo sí las tengo y, pues, sí, les saco una sonrisa, ¿no? La recomendación, por último, para los jugadores míos, ¿qué les recomiendas que vean en esta, en esas fechas de Halloween? Si ven este video cerca del Halloween, porque a lo mejor les llama la atención verlo, pero si no, ¿qué películas serían tu top? ¿Cuáles les recomendarías que tienen que ver tu top 5 de películas de terror que deben de ver a fuerzas antes de morirse? Bueno, la de Faked of Black, que es de mis preferidas, la de Terry White, que es un payaso que tiene la carita blanca y el traje blanco con negro, la de Misery y la de Puppet Masters, que es de mis preferidas, o la de Gorgor Gears, que es, bueno, difícil de conseguir. Y, pues, ¿qué más? La de Cujo, me gusta, de Stephen King, ¿no? Del perro este con rabia. Bueno, pues, una recomendación fuera de lo común, una recomendación muy interesante de un coleccionista de terror para que no caigan en lo cliché de todos los años, ¿no? Exacto, sí, pues, caen en Chucky, en Annabelle y esas cosas, ¿no? Oye, pues, felicidades, la verdad, tu colección está increíble. Seguramente los jugoamigos van a disfrutar mucho verla. Y déjenme decirles que no es la última vez que vamos a estar con Iván porque tiene una colección impresionante de otras cosas que vamos a ver después en otro programa y que seguramente a ustedes les va a fascinar. Por lo pronto, esta es la parte de terror que queríamos mostrar porque nos llamó muchísimo la atención porque, además, no conocíamos un coleccionista que tuviera esto. Y, pues, para reconocer tu esfuerzo y tu trabajo como coleccionista, que es tremendo y que, la verdad, siempre nosotros sabemos lo difícil que es coleccionar, pues, te tenemos un regalito que es tu superplayera de Juegos Jets y Coleccionables la que te distingue como coleccionista estrella de este programa. ¿Qué te parece, mi hermano? Perfecto, les agradezco que hayan venido y, pues, el obsequio. No, pues, con mucho cariño y la verdad es que tenemos que sentarnos a platicar con mucha calma porque hay muchas más cosas que ver después, pero, por lo pronto, esta es la parte de terror. Digamos que esta es la primera parte de varias que va a tener estas visitas. Y, bueno, Iván, pues, enhorabuena, la verdad, no dejes de coleccionar cosas de terror porque están padrísimas y ojalá y después, cuando volvamos a visitarte, tengas otras cosas más que podamos mostrar y que nos puedas platicar para compartir con los Juegos Amigos. Pues, sí, ojalá puedan regresar y, pues, para la segunda parte, ¿no? Ya sea otro universo que tengo ahí guardado. No, un universote que hasta a Bernardo le brillaron los ojos. Pero, bueno, Juegos Amigos, de mi parte, pues, esto sería todo por el momento. Iván, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias por venir. No, increíble, felicidades. Gracias. Está tremenda tu colección, nos encantó. Gracias, gracias. Y recuerden, Juegos Amigos, que si quieren que los visitemos y que conozcamos sus colecciones, tengan que escribir o mandar un correo aquí donde aparece abajito en la barra, ponerse en contacto con nosotros, seguirnos en nuestras redes sociales, darle like a este video, compartirlo y demás para que estén en contacto siempre con todo lo que hacemos en Juegos Juegos y Colecciones para ustedes. Yo soy Omar Fruzzi Carrasco y nos vemos en otra visita a coleccionistas en esto que es Juegos Juguetes y Coleccionables con el Terror. ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!